Hola, continuamos con nuestras clases a distancia y vamos a seguir con la explicación de la guerra civil española de 1936. Acordaos que en el vídeo anterior os expliqué el comienzo de la guerra civil, las repercusiones que había tenido en cada uno de los territorios, qué territorios se habían unido a la sublevación y cuáles habían quedado fieles a la república, y en el segundo vídeo de la guerra civil os expliqué la organización del bando republicano. En el vídeo de hoy os voy a explicar la organización en el otro lado, en el bando nacional. Esta organización va a quedar marcada, bueno vamos a ver que las diferencias con el bando republicano son como de la noche al día. En el bando nacional desde el principio va a imperar una enorme disciplina militar, tened en cuenta que el ejército se sobrepondrá a los grupos políticos que apoyaban a la sublevación, y se decretará desde el principio un estado de guerra cuyo objetivo principal es ganar la contienda. Se está creando un modelo de estado totalitario que seguirá como modelo o como inspiración el fascismo italiano, y que después tendrá su plasmación en la dictadura de Franco. ¿Quién iba a liderar el golpe de estado? ¿Quién iba a liderar la sublevación? En principio ese papel debería jugarlo Sanjurjo. Lo que pasa es que cuando estalla la sublevación, Sanjurjo toma un avión para viajar hacia España, para unirse a los sublevados, pero ese avión se estrellará a pocos metros de su despegue, y Sanjurjo muere. A partir de ese momento, unos días después, el 24 de julio, se creará una Junta de Defensa Nacional, que será el primer organismo que dirigirá o que tomará el bando ejecutivo dentro del lado nacional. ¿Quién participará de esta Junta de Defensa? Pues en principio el presidente se la acaba en ellas, al ser el general más veterano, pero vemos que hay otros personajes que después tomarán la iniciativa dentro de la guerra civil, destacando Franco, Godet, Molas, Keipodellano, Yahweh, todos los militares que después juegan un papel clave en la guerra civil. ¿Qué funciones tiene esta Junta de Defensa? Pues principalmente gobernantes, el ejecutivo de la zona nacional, lo que pasa es que todas las funciones las va a acumular, aquí no va a haber ningún tipo de separación de poderes. Queda prohibida toda actividad política, y por supuesto se suspende tanto la constitución como la reforma agraria, y todas las reformas que se habían retomado con el gobierno del Frente Popular, es decir, todo esto queda paralizado en la zona nacional. El liderazgo, que daba todavía por dilucidar, va a ser un liderazgo único. La Junta de Defensa Nacional acaba nombrando en septiembre del 36 a Franco como jefe del lanzamiento. En octubre, dos días después, se hace con el cargo de jefe del gobierno y generalísimo de los ejércitos, es decir, todo el mando militar y político de la zona nacional queda en manos de Franco. La Junta de Defensa Nacional es sustituida por una junta técnica, que tendrá sus sedes en Valladolid y Burgos, y servía de consejo para Franco. Muy bien, hemos dicho antes que la actividad de los partidos se suspendía en la constitución, se suspendían las reformas, pero también se suspendía toda actividad de partidos y sindicatos. Es cierto que se toleraba a la CEDA, los grupos católicos que habían apoyado, o en parte habían apoyado la sublevación, y los partidos que sí que se van a permitir, la excepción será la falange española, la Ilde de las Hontes, el grupo realmente fascista del movimiento que había fundado Primo de Rivera, y la comunión tradicionalista carlista, es decir, los requetes, los carlistas, que habían jugado un papel importantísimo para que la sublevación triunfara en el norte, en Navarra. Estos dos grupos van a quedar unificados por un decreto de abril de 1937. Se crea un partido único, siguiendo el modelo del fascismo italiano, que siempre será la referencia para la organización del bando nacional, y en él se une tanto a la falange española y de las Hontes con los grupos tradicionalistas. Es una mezcla un poco extraña, porque la falange es un grupo, como ya hemos dicho, de clara tendencia fascista, mientras que los otros son absolutamente monárquicos y tradicionalistas, fuertemente religiosos. Entonces nos encontramos con un choque entre dos modelos que en principio no parecen encajar demasiado bien. Franco se toma el poder, se nombra jefe nacional de este movimiento nacional, y cogen una especie de simbología, y sabéis que la simbología es muy importante dentro de los movimientos fascistas, el uniforme de la falange, la camisa azul con el yugo y las flechas, y por otro lado se adornará con la boina roja de los carlistas, esa boina enorme, para completar este uniforme. El saludo fascista se convierte en referencia, siguiendo, como os he dicho, el modelo de lo que estábamos viendo en Italia. Va a haber algunas reticencias, especialmente entre los fascistas, entre la falange, para la unificación con los carlistas, pero toda queja, toda protesta, estaba absolutamente prohibida dentro del bando nacional. La Junta Técnica se convertirá posteriormente en lo que será el primer gobierno como tal del bando nacional. Se estaba institucionalizando esta rebelión, se estaban creando los instrumentos para crear un verdadero estado dentro del bando nacional. Este estado será, por supuesto, el embrión de lo que luego serán las instituciones del régimen franquista. Franco se queda con la jefatura del estado, la presidencia del gobierno, y hemos visto que es generalísimo de los ejércitos, es decir, es una dictadura totalmente personal de Franco. El estado que se está intentando crear busca su inspiración, su modelo en el fascismo italiano, pero también juega en un papel muy importante las fuerzas conservadoras y la jerarquía católica dentro del nuevo estado que se está creando. Ya hemos hablado de las decisiones principales, anulación, por supuesto, de la constitución y la legislación republicana, fin de todas las reformas, de los estatutos de autonomía, y el catolicismo se recupera como religión oficial del estado. Menciono, aparte, también hay que hacer a la violencia con la que se van a llevar a cabo las acciones, es decir, la toma de las ciudades, la represión de todos aquellos que habían pertenecido, o pertenecían a partidos de izquierdas o a sindicatos, va a ser brutal, de una extrema violencia. Y esa extrema violencia no se va a limitar solo a la guerra civil, sino que continuará posteriormente en la posguerra, hasta imponer un estado totalitario en el que cualquier tipo de oposición va a ser reprimida con dureza y con saña. Bueno, hasta aquí la explicación de la organización del bando nacional, ya vimos el otro día la del bando republicano, y en el próximo vídeo os empezaré a explicar cómo se va a desarrollar la guerra, es decir, los movimientos militares que se van a producir. Tenéis que tener en cuenta que aquí os he explicado, aquí en el vídeo anterior os he explicado la evolución de los dos bandos a lo largo de toda la guerra civil, es decir, los acontecimientos bélicos que os explicaré en el próximo tema, tenéis que unirlos con el proceso político que se ha ido produciendo en ambos bandos. Bueno, pues hasta luego entonces.